Muy bien, tú estás escuchando, somos Capital, Capital 96.7, Capital la Radio de Lima. Ay, a ver, ¿cómo llegamos a fin de año con las deudas? Estoy en una central de riesgo. Guarda. Que levanté la mano, ¿qué puedo hacer? Estamos el día de hoy con un especialista en centrales de riesgo, precisamente centrales de riesgos privadas, para hablar un poquito sobre este tema y poder ayudarnos con sus llamadas y consultas al 212-5353. Jean-Pierre Barea se encuentra con nosotros en Somos Capital. Jean-Pierre, bienvenido a la cabina. Muy amable. Gracias por la invitación, Feriela Alan. Hola. Bueno, claro que sí, como les estaba comentado, el tema es bastante interesante. Justamente los meses previos a tanto julio, que recibimos ratificación y el aguinaldo en diciembre, son los mejores meses para poder cancelar una deuda. No, pero es que lo que tú dices es hermoso. Bueno, escucho la palabra adicional, escucho la palabra aguinaldo, y tú comentas que son los mejores meses para pagar. Pero cuando recibimos un adicional, la gente no piensa en pagar, piensa en gastar. Claro, depende, porque si una persona, digamos, se quiere proyectar para sacar un crédito vicular, un crédito hipotecario, lo que va a querer es cancelar sus deudas para poder acceder a un crédito mayor. Ahora, ¿qué sucede con las personas que aún no acceden a un crédito o tienen un crédito mucho menor que simplemente de manera, digamos, es que no existe tampoco una educación financiera acá en el Perú, digamos, tan amplia, y yo que veo el tema todos los días en el estudio que tengo, te digo, hay muchas personas que les ha ayudado a reestructurar su crédito, volver nuevamente a ser sujeto a crédito después de varios años, y el año siguiente vuelven a venir con el mismo tema, ¿no? Entonces, a veces, ese falta, ese plus, digamos, a las personas, es un tema de responsabilidad de cada uno. Si bien es cierto, el banco también ofrece las tarjetas de crédito como si fuera el pan de cada día, también depende de la persona saber cómo usarlas, ¿no? ¿Y el Perú no sabe usarla o no? En teoría, yo te digo, por lo que yo veo día a día, el de nueve, de diez personas, nueve no sabe, y una realmente está bien informada. La mayoría nadie lee el contrato. Ah, pero ¿qué tal cifra que das? Te digo, es que nadie lee el contrato. Nadie lee las letritas chiquitas. Si bien es cierto, el contrato que uno firma con una entidad financiera, bancaria, o digamos una caja, etc., es un contrato por cláusulas, por adhesión, es decir, uno, cláusulas generales por adhesión, es decir, no tiene la facultad esta persona de decir, quiero modificar esta cláusula o quiero agregar una nueva cláusula, ¿no? Entonces, ahí le, como te puedo decir, no le da esta facultad como, digamos, yo quiero hacer un contrato contigo y tú me dices, sabes que esto está bien, pero esto lo podemos modificar, no a esa facultad, sino lo firmas, lo tomas o lo dejas, ¿no? ¿Qué significa estar en una central de riesgo? Bueno, estar no necesaria, estar en una central de riesgo privada, porque vamos a denominar CEPRIS a todas las centrales de riesgo privadas, que son como 15 en el Perú, ¿no? Entre las más importantes y enfocar y quizás a la cual yo soy asociado, tanto en mi estudio como en mis otros estudios que tengo, pero son como 15 centrales y cada vez va creciendo más, ¿no? Y la mayoría son de capitales extranjeros que invierten y compran la información a la subvenencia de banca y seguro. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué es que no necesariamente estar en una central de riesgo implica estar reportado de manera negativa? Uno puede estar en una central de riesgo de manera positiva, pagando puntual. Del momento que uno tiene su DNI, tiene 18 años y ya es una persona totalmente capaz legalmente, ya puede acceder a una línea de crédito o sacar un celular o obtener un servicio, desde ese momento ya puede estar registrado en una central de riesgo. El estar registrado no es algo negativo, sino el momento que tú pagas o no pagas. Tu comportamiento. Exactamente. O sea, digamos que yo estando en una central de riesgo, ¿puedo sacar un auto? Si estás de manera positiva, digamos, tú pagas tus deudas puntual, no hay ningún problema. Es decir, acá el tema no es que tú estés o no estés, sino que estés pagando puntual. Tú vas a estar, si es que pagas tu deuda puntual, y si no pagas también vas a estar, pero como una situación adversa. ¿Y cuándo sales de esa central de riesgo? Porque igual nadie quiere estar. Ahora, al momento que uno cancela una deuda, tiene por lo menos un plazo de dos años como mínimo a cinco. Es decir, yo le debo una entidad X. La cancelo, digamos, el día de hoy. Recién el próximo mes va a salir en mi reporte, que ya cancelé. Sin embargo, desde que yo cancelo, en adelante tengo un castigo de dos a cinco años. Es decir, yo tengo mi carta en una deuda y tengo un castigo de dos años como mínimo a cinco como máximo. Es un, dependiendo del tipo de crédito, cuántas cuotas pagó, porque ahí la supervivencia de Banca y Seguro va a ver el tema. O sea, si fue algo, digamos, que la persona adrede lo hizo del primer mes y nunca pagó ninguna, o lo fue pagando. Escúchame, Jean-Pierre, el peruano o la peruana, ¿en qué nos endeudamos más? Sobre todo lo que yo he visto, y como te digo, lo veo día a día, es el tema de las tarjetas de crédito. El tema de la tarjeta de crédito, de ahí siguen los préstamos personales, de ahí rara vez los hipotecarios, porque bueno, nadie quiere jugar con su casa, ¿no? Entonces, al final dejan de pagar otros préstamos, pero el hipotecario es un préstamo especial porque es un préstamo burbuja. Yo puedo tener con el banco cuatro productos, digamos, tarjeta, vehicular, hipotecario y personal. Pero mientras que yo pague el hipotecario, los otros tres no pueden ir con eso, porque si es una burbuja como un campo de fuerza que protege el hipotecario, y como está grabada la propiedad, el mismo banco tampoco puede ejecutar sobre la misma propiedad, ni puede juntar los créditos para ejecutar la propiedad. Entonces, mientras que uno pague el hipotecario y tenga otros productos con el mismo banco, no va a tener ese problema, ¿no? Ya, y si tengo, perdón, este dirá que tendrá la flaca en su billetera, ¿no? Ya. Si tengo más de una tarjeta endeudada, si tengo dos, si tengo tres tarjetas endeudadas. Mira, lo primero que yo recomiendo, bueno, por disposición de la subvenencia de banca y seguro solamente se puede tener hasta cinco tarjetas de crédito, que a mí me parece una exageración. Sí, es bastante. Es una exageración porque acá el tema son cinco tarjetas de crédito que una te puede dar disposición de compras, otra disposición de efectivo, y son varios subpréstamos dentro de una sola tarjeta. Entonces, acá, ¿qué influye? Que yo puedo sacar un préstamo personal vinculado a una tarjeta y con el otro hago compras o retiro en efectivo. Entonces, ahí se genera el desorden en la persona que no lo sabe manejar y no lo usa bien. Ahí después cae una central de riesgo de manera adversa. Y ahí está el problema que para después reinsertarse el día financiero tiene que pasar. Yo pago el día de hoy y tengo que esperar de dos a cinco años promedio porque no existe realmente una norma. Hay un vacío normativo que fue emplazado el Congreso de la República hace seis, siete años y hasta ahora no existe un plazo máximo de permanencia en una central de riesgo. Es decir, yo lo cancelo y ya tengo mi carta no de deuda, pero no puedo volver a reinsertarme de manera automática. Entonces, es un tema bien complicado y nada, el mismo Tribunal Constitucional ha citado al Congreso de la República diciendo que por qué, por ejemplo, en las centrales de riesgo privadas el máximo de tiempo permanece son cinco años. Es decir, en cinco años la información se va a borrar en las centrales de riesgo privada, pero en la subvención y banca de seguro se va a mantener de manera ilimitada en un plazo que ellos crean inconveniente porque no está normado, ¿me entiendes? Entonces, ahí está la omisión constitucional que se emplaza el Congreso para que lo puedan legislar porque, por ejemplo, en el tema de la Cámara de Comercio, dependiendo del título o valor, sea cheque, sea letra, sea pagaré, tiene dos, tres, cuatro años de prescripción. O sea, yo no pago, yo no lo pago, me protege el cheque y a los tres años se va a borrar automático, igual que las centrales de riesgo privada, pero en la SBC voy a estar permanentemente registrado hasta que yo cancelé la deuda. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa, son las 10 de la mañana con 28 minutos. Nos acompaña Jean-Pierre Barea, especialista en centrales de riesgo privadas. ¿Tú llegas a fin de año con deudas? ¿Limpio? ¿Cuánto debes? ¿Estás esperando la gratis como loco para pagar tu deuda? ¿Hay gente que espera su gratis para pagar de...? Sí, espera. Sí, sí, de todas maneras, espera la gratificación o el aguinaldo para de una vez cancelar las deudas. Bueno, normalmente la más pequeña, ¿no? Que son las tarjetas de crédito. Ajá. Sí, ¿y por qué la gente se enduda tanto con las tarjetas de crédito, no? Las promociones, el tema de, digamos, hay a veces visto restaurantes que dicen el 30% de descuento si va con esa tarjeta y solamente a tal día. Entonces yo, pucha, agarro, voy con mi pareja y voy a gastar en ese día, pero realmente no debía hacerlo, pero simplemente me incitan, ¿no? Yo he visto que la gente compra cigarros. Gaseosa con tarjeta de crédito. O sea, eso es increíble. Ahí yo, bueno, se recomienda usar la tarjeta de crédito cuando sean menos de 100 soles, 150 soles, porque al final la tasa de interés va a ser mayor y uno se endeuda más, ¿no? Muy bien, pausa y venimos con eso. 10 de la mañana con 29 minutos, esperamos su llamada al 212-5353, estamos en Capital, tu opinión no importa. Vamos a aparecer, y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer tantísimo aquella vez. De aquí, de aquí, de aquí. Va a poner, va, va, si grita. Te ríjame, sigue. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. ¡Somos Capital! Dura, hasta las deudas están duras, te lo tenía que decir, está dura. Aunque te veas bien, cuando tienes deudas, las cosas se compliquen y se ponen horrorosas. 10 con 32. Llego con deudas a fin de año. Estoy en una central de riesgo. ¿Qué puedo hacer? Se encuentra con nosotros el especialista Jean-Pierre Barea, especialista en centrales de riesgos privadas. Vamos a escuchar sus llamadas y comentarios al 212-5353. Aprovechen porque yo estoy haciendo muchísimas preguntas. Atendemos la llamada de... Joana, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital, Joana. Hola, hola, buenos días. Disculpe. Yo tenía, yo tenía, yo tenía, yo tenía un... Este año resulta que mi esposo quería sacar un crédito. Y resulta que, yo tenía tarjeta de estilo, una tienda estilo que se dice. Y resulta que en la tienda yo, 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 yo figuraba que no tenía deuda. Y dice que en la Cámara de Comercio resulta que, ahí yo, yo figuro como, como si yo tuviera, yo sería, que tuviera cuenta todavía, ¿no? Que debo todavía. Pero yo ya me cancelé, pero ¿cómo puedo hacer para poder, este, que me borre esa, esa deuda que supuestamente tengo todavía? Claro, claro que sí. A ver, vamos a escuchar acá al especialista. Gracias, Linda, por llamar. Mira, lo primero que hay que informar a las personas, porque es un error muy común, confunden mucho el tema de las centrales de riesgo, que son las centrales de riesgo privadas y la SBS, que son dos cosas, una pública y una privada, con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es, es aquella entidad que solamente va a ver lo que son letras, pagarés y cheques. Ok, documentos que se puedan protestar. Ahora ya no es necesario protestarlos en la notaría, uno los puede protestar, también, disculpen, no se tienen que protestar necesariamente en la Cámara de Comercio, también se puede protestar en la misma notaría, ¿no? Entonces, al momento cuando uno cancela una deuda, digamos, en una entidad financiera, sea un título o valor, letra, pagareo, cheque, me van a dar una carta de no adeudo. En cambio, cuando yo quiero cancelar un título o valor protestado en la Cámara de Comercio, lo que me van a dar es una carta de no morosidad. Ok, son dos cosas distintas. Uno, yo puedo revisar la central de riesgo privada, digamos, Infocor, entre varias que hay, y puedo salir libre, pero porque ya cancelé la deuda, y aunque no haya pedido la carta de no adeudo, que se tiene que pedir de todas maneras por seguridad para evitar un doble pago o una repetición del pago, en la Cámara de Comercio puedo seguir porque hay que hacer un trámite para levantar. Ahí simplemente se levanta. Sin embargo, yo puedo levantar en la Cámara de Comercio el título o valor que yo tengo protestado, sin embargo, puede ser que el castigo de la supervivencia de Banca de Seguros sea de dos a cinco años igual y no pueda obtener por eso un crédito. Que está que leer todo, ¿ah? Ofelia, buen día, bienvenida a Somos Capital. Te escuchamos, preciosa, te escucha la especialista. Buenos días, muy amables. La pregunta es, cuando nosotros accedemos a un crédito, nos dan efectivamente como cinco hojas o quizás más, con letras muy pequeñitas. No tenemos quizás todo el tiempo para leerlo, pero mi pregunta va por el tema de la membresía. Si yo ya accedo a un crédito y pago puntualmente, como debe ser, ellos que me dicen que tengo que tener un consumo mensual, por ejemplo, de 1.200 soles, para no pagar los 399 soles, que es la membresía que nos cobran en Ferreros, creo. Y yo no hice el consumo de 1.200 mensuales, porque significa que voy a trabajar para pagar este crédito. Bueno, entonces, si ya nos están cobrando un interés, ¿a qué se debe la membresía? Dicen, según ellos, mantenimiento, ¿pero mantenimiento de qué? Esa es mi pregunta, por favor. ¿Mantenimiento de qué, Ofelia? ¿Cuántas veces yo también he dicho eso? Dios mío. A ver, te comento, el tema de la membresía va por los productos paralelos que se puede ofrecer la tarjeta de crédito. No per se por la misma tarjeta, porque ya cobra un interés y es la ganancia del banco, es su rentabilidad. Ahora, la membresía viene, por ejemplo, al momento que me hago una tarjeta signature, una tarjeta de Black Card, me van a ir con una Priority. Con la Priority yo puedo acceder a cualquier parte del mundo, a cualquier aeropuerto. Salón VIP. Claro, al Launch VIP. Entonces, eso es un paralelo que me da del cual cuesta la membresía. Por eso me implica un adicional más. Después, las promociones que me llegan para esa tarjeta. Pero hay que leer. ¿Sabes por qué te digo? Una vez me pasó que tenía un viaje por Chamba, ¿ya? Ya. Y entre las cámaras, los micros y tal, parece que estaba llevando más de lo que correspondía. Yo no tenía la más mínima idea y en el counter la señorita me dice, Fior, escúchame, ¿no tienes tal tarjeta? Y le digo, escucha, creo que sí. Y ella me dice, con esa tarjeta puedes pasar 10 kilos adicionales. Son los paralelos. Me enteré ahí, ¿ah? Pucha, dije, bien que la tengo. No sabía. Me enteré ahí. Entonces, hay que leer. Por ejemplo, la vez pasada me llega a mí un correo del tema de este Priority. Y yo, por ejemplo, no sabía, no sabía que, aparte del Launch VIP, en ciertos aeropuertos, incluyendo Jorge Chávez, hay restaurantes que no están dentro. Y que uno tiene 50% de descuento. Y los que no tienes en descuento, puedes tener un consumo de, o sea, tienes un descuento de 15 dólares si solamente consumes 20. Por lo menos mínimo. O sea, paga 5. O sea, son cositas que a veces uno no entiende, pero al momento que lee el tema y ya te sirve de viaje, lo debe considerar. Hay gente que usa bastantes tarjetas de crédito. Sí, sí, pero sobre todo el tema... Cuatro, cinco, débito. Las de débito, bueno. No, claro, débito es tu dinero. Estás jugando con tu dinero en todo caso. Yo la única tarjeta que tengo es del Coney Park. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Un abrazo. Hola, hola, buenos días. Bien, Iván, a ver, cuéntame. Aquí está Jean-Pierre Marea, especialista en el Centro de Riesgo Privadas. A ver. Tengo una consultita, doctor. Mire, yo hace como dos años tenía una deuda con el Interbank. Me llamaron de un estudio de abogados para pagar la deuda en partes. La cancelé, no hubo ningún problema. Y este año, a principio de año, me han estado llamando de otra, de otra, de una central para pagos, indicándome que todavía tengo la deuda en el Interbank. Me pidieron mi carta de no deuda, pero en ningún momento me indicaron eso que tenía que yo sacarla. Adicionalmente, quisiera saber si esto, porque paralelamente tengo con el mismo banco Interbank un crédito hipotecario con mi esposa mancomunado. Quisiera saber si eso afectaría al final del pago del crédito hipotecario. Ok, pero respondértelo primero con respecto al tema de la carta de nuevo. La carta de nuevo, para que sepan todos los que nos escuchan, es aquel documento que va a certificar que tú ya no le debes nada a esa entidad. En este caso, si tenías con Interbank, obviamente no te va a dar la carta de no deuda porque tienes un hipotecario vigente. La carta de no deuda se la solicito a determinado banco cuando ya no tengo ningún producto con este. Es decir, si yo mantengo un solo producto o una sola deuda, así deba 10 céntimos a ese banco, no me va a dar la carta de no deuda. Entonces, a él no se la han dado por el simple hecho que te mantenía su hipotecario con ese banco. Entonces, no hay nada ilegal ni incorrecto. Simplemente no le puedo dar la carta de no deuda porque eso... Todavía hay una ligazón. Exacto. Ya no me debes lo otro, esta deuda, pero no te puedo dar porque me tiras un hipotecario conmigo. Entonces, ahora, con respecto al tema que tú me dices, muchas veces se da que el banco, a partir del año, del año que pasa y que uno no cancela la deuda, se llama categoría pérdida. ¿Qué quiere decir? Que yo debo un promedio de 365 días, un año. En ese lapso, el banco tiene que vender esa deuda porque si no va a seguir pagando impuestos por un interés que no gana. Entonces, porque el banco gana por el interés. Entonces, al momento que vende esta deuda, la dan dos formas. Te la vendo o te la cedo a la cobranza. Si te la vendo, digamos, por decir una cifra, 10.000 soles, ¿sabes qué? La van a un remate como una subasta, como sea en los carros, o a veces se salen en cable que venden cosas. Igualito, en subasta, la deuda de tal persona, ¿cuánto es? 10.000, ya. Existe un algoritmo en el cual van a investigar a la persona. Renier, registros públicos, salud, planilla, todo para saber hasta qué carro tiene y todo el tema y dónde está situado. Y el programa va a sacar una expectativa de cobro de acuerdo a la capacidad de pago y cuánto recibe la persona, sin vulnerar el secreto bancario y todo eso, ¿no? Entonces, este algoritmo va a decir, ya, tal persona, Pedrito Pérez, ya, esta persona tiene que pagar aproximadamente esta cantidad en un año, en dos años, y de acuerdo a eso dicen, ya, son 10.000, ahora solamente te la compro en dos. Entonces, es un tema bien interesante. Interesante para ti, pero para mí, ¿no? 10.40, recibimos ahora, ¿ah? Diana, ¿cómo estás? Aló. Hola, Diana, querida, bienvenida. Te escucha la especialista linda. Hola, Fiorelita. Mira, mi pregunta es, yo tengo tarjeta y yo siempre compro directo. ¿Por qué? Porque gano puntos, porque eso es lo que te ofrecen en el banco, ¿no? Entonces, con esos puntos tú compras, puedes comprar pasajes, diferentes cosas. Ya, ahora, yo digo, el banco gana interés por eso, por prestarme, o sea, su tarjeta, porque yo no compro a cuotas, a nada. Simplemente compro directo. Entonces, yo digo, ¿qué gana el banco? Porque si yo le estoy comprando directo y ellos me dicen, no, usted no está pagando ningún interés, pero como yo hago compras, todo compro, todo, todo, todo compro con la tarjeta, para ganar mis puntos, para poderme comprar pasajes, porque a mí me encanta viajar. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que está ganando el banco conmigo? O si me está cobrando interés y me engaña y me dice, no, no te cobramos interés porque tú compras son directo. ¿Es así? Y pagas puntual, Linda, tú eres de las que pagas puntual. Ah, sí, puntual, puntual. A ver, vamos a preguntar a la especialista. Las tarjetas suelen estar, gracias preciosas, suelen estar, ahora todo tiene beneficios, ¿no es cierto? Tú pagas y puedes acceder a mí y así tal, como funcionan muchas tarjetas. Entonces, la oyente que acaba de llamar paga puntual, siempre compra, digamos, no en cuotas, sino, ¿cómo se llama? ¿Diferido? No, paga dentro del mes de facturación. Paga dentro del mes de facturación, entonces pasa piola, todo bien. ¿Qué gana el banco? Bueno, el banco, primero el sistema del banco de cómo trabaja es que capta el dinero de los ahorristas y lo encaja en préstamos. Es decir, prácticamente el 10% del dinero realmente es del banco y el 90% es de los ahorristas, por eso la subvención de seguro es el que lo regula. Ok, ¿ahora qué sucede? El banco lo que quiere es captar más dinero del personal, de las personas, de los usuarios, de todos nosotros, para poder colocarlo a otras personas a una tasa diferenciada. Yo te pago, por ejemplo, un 1% de interés por guardar tu dinero, pero a la otra persona le voy a cobrar el 5%, por decir. Entonces, ahí está la ganancia del banco. Ahora, en este caso, sí de todas maneras genera una cuota administrativa. Al momento que va a recibir su estado de cuenta, hay unos gastos que tienen que pagar al banco. Que no le están engañando, es lo que corresponde. Pero sin duda al banco le conviene más un comportamiento, el opuesto del comportamiento. Por supuesto. Al banco le conviene muchísimo más, no una persona que pague puntualidad. Gana un derivado. Aparte del ITF, que es bien conocido como el impuesto chismoso, que con eso la subna sabe uno cuánto este gana. Digamos, tú haces una transacción en un banco con tu tarjeta débito o crédito y va a salir un coeficiente que es, digamos, 0,02 centavos. Entonces, con eso saben cuánto es lo que tú has estado haciendo tú en una transacción financiera. Si al momento tú al final declaras en SUNAT, suman todos los coeficientes del año y al cierre no es... No cuadra. Nunca cuadra. O sea, nunca cuadra. Pero siempre, o sea, hay un equilibrio que tiene que haber, ¿no? Entonces, cuando no cuadra, ahí dicen, no, acá a la persona le vamos a pedir los documentos. Muy bien, Jean-Pierre. ¿Algún consejo, recomendaciones? ¿Qué pasa si yo mañana voy a recibir una platita extra? ¿Pago mañana mi deuda o no? Yo les aconsejo que lo primero que tienen que cancelar son el tema de las tarjetas de crédito. A diferencia de los demás créditos, tanto vehicular, hipotecario, que son a mayor plazo, igual que el personal, tienen un interés mucho más alto y sobre todo la disposición de efectivo. Entonces, les recomiendo que cancelen lo que serían las tarjetas de crédito. Claro, porque además se viene la Navidad, olvídate, ¿no? Te endeudas sobre una deuda, ya, chau. No, sí, como estamos comentando, nosotros somos el único país que da los 14 solos al año, ¿no? Entonces, aprovechamos siempre nosotros, los peruanos, entre julio, tanto la ratificación o la dinámica en diciembre, en cancelar las deudas, la rubita que uno tiene por ahí, unos temas, ¿no? Aunque otras personas lo usan cuando no tienen las deudas o están en una muy buena situación, lo usan para viajar o comprar otras cosas, ¿no? Pero, sobre todo, la gente que se ha endeudado para ir a Rusia, ¿no? Ahora está pagando más grande. Y más o menos que, porque, ya que es una vaina también, da pena, pues. Da pena cuando entra tu sueldo, que no es mucho, y, pucha, que se vaya todo en deudas. Yo sé que es lo que corresponde, pero da pena, pues. Porque hay que guardar, además, por otras cosas. Así es. ¿Cuánto, más o menos, es el porcentaje que yo debo de destinar a deudas mensuales? Uno se debe endeudar, por lo menos para el tema correspondiente a los pagos de deuda, por más de un 30%. Porque con el 30% todavía me queda el 70%, un 20% para ahorrar y un 50% para vivir, ¿no? Ahora, es muy fácil decirlo así, en la teoría, pero en la práctica es bien complicado. ¿Cuánto, cuánto, cuánto es el porcentaje de peruanos de deudores? Mira, yo lo saqué de la cifra hace unos meses, siempre varía, pero estamos más o menos hablando del 65% de personas que están en sobreendeudamiento. Hay personas que están endeudadas, o sea, hay que enterrar las cosas. El sobreendeudamiento quiere decir que yo soy sobreendeudado, soy hasta el copete, digamos, pero estoy pagando. Ya, esa cantidad de peruanos, ¿cuánto es el porcentaje? 65. ¿65 peruanos están hasta el copete? A mí no me extraña. Sí, 65. ¿65% de peruanos están hasta el copete? Totalmente, somos bastantes, ¿qué te pasa? Somos bastantes. Somos bastantes, pues. 65 es un nada más. Ahora, no quiere decir que no paguen, solamente están sobreendeudados. Claro, yo me compongo, exacto. No quiere decir que no paguen, están... Ah, no, 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 no. No, sí pagamos, pagamos las cosas. Hay que verlo con humor. El mínimo, el mínimo, pues. Claro. Oye, Jean-Pierre, muchas gracias por haber venido, de verdad. No, eh... Sí, por favor, dale, dale. Claro que sí, nosotros, bueno, yo soy socio fundador del estudio Baré Consultores, nos pueden ubicar en Avenida Precursores 994 San Miguel, los números de la central telefónica de ayuda al deudor financiero a nivel nacional, es el 480-0464 y 480-0787. También nos pueden ubicar en nuestra página, en nuestra fanpage, que tenemos 320.000 seguidores. Nos pueden ubicar en Infocor Soluciones slash SBS. Ahí están, pueden realizar sus consultas, toda consulta es gratuita y nada, pueden coordinar una cita, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Jean-Pierre Barea, especialista en centrales de riesgo privada. Nos vamos a la pausa y venimos para hablar del taxista WhatsApp. Son las 10 de la mañana con 47, pausa, venimos. ¡Suscríbete al canal!